Ya es definitivo, Will Smith no aparecerá en la secuela de Independence Day. Tras varios meses de rumores, 20th Century Fox ha confirmado que el actor no se unirá al reparto de la secuela de la cinta. Según ha informado Deadline, Smith no se sumará al elenco debido a que no ha sido capaz de llegar a un acuerdo con los productores sobre el sueldo que debería cobrar. Este hecho no sorprende a los responsables de la cinta que ya tenían preparado un guión en el que se incluía Smith y otro en el que el actor no aparece. Precisamente en este segundo texto quienes sí están confirmados son los actores Bill Pullman, Jeff Goldblum, Randy Quaid, Mary McDonnell, Brent Spinner, James Duvall y Vivica Fox, que también aparecieron en el film de los 90. Con Independence Day 2, que se estrenará en 2016 con motivo del 20 aniversario de la emisión de la primera, se espera lograr el mismo beneficio que con su antecesora. La película se encuentra entre las 30 más taquilleras de la historia y el mismo año de su estreno se alzó con el Oscar a los mejores efectos visuales.